Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a dar unas cuantas ideas para que regaléis a ese amigo, novio, novia, intensito de la fotografía y voy a ir de un rango de precios, desde si os ha tocado el gordo la lotería a si sois pobres como una rata Sí que es verdad que regalarle un fotógrafo a veces es muy complicado muy complicado, primero porque hay mil accesorios y segundo porque tú a esa persona, a ese fotógrafo pues no sabes lo que le puede gustar, lo que no, lo que puede necesitar, lo que no entonces yo entiendo que a veces regalarle a un fotógrafo es muy complicado Voy a daros unas cuantas ideas, a mí yo empezaré diciendo que un fotógrafo necesita necesitamos muchas cosas los fotógrafos, pero bueno, sí o sí necesitamos una maleta una maleta barra bolso, no digo bolsa, me refiero a una cosa de este estilo, ¿vale? bolsa, barra mochila o incluso un trolley pues un trolley es una idea muy buena para regalar te vas a estar gastando, según la marca, en torno a los 200 y pico, 300 y pico a 400 no vas a llegar en 350 más o menos, pues está el tope de precios que yo he ido mirando Manfrotto, Logo Pro, son marcas de las más típicas un bolso, muy buen regalo 350 como mucho más o menos seguimos, un disco duro, un disco duro es un accesorio muy útil para regalarle a alguien que se pasa todo el día haciendo fotos o grabando vídeos, porque nos olvidamos que cuando un fotógrafo hace todas esas cosas las vuelca en el ordenador y todo eso ocupa espacio, espacio, espacio y al final te puedes quedar sin espacio un disco duro es una idea de regalo, un regalo muy, muy, muy útil que puede hacer mucha ilusión porque es un desahogo de espacio bastante importante que sepáis una cosa si vais a regalar los discos duros, tened en cuenta que la persona a la que le vayáis a regalar un disco duro si lo que necesita es, pues simplemente espacio de almacenamiento para tenerlo enchufado al ordenador encima de la mesa después lo guardas en una cajita o lo guardas en un estuche regalad un disco duro de aguja son un poquito más baratos, discos de un tera, dos tera, te pueden costar entre 50, 80, 90 euros a lo mejor si subes más tera, cuestas más si la idea es regalar a una persona que lo quieres un disco duro para trabajar, para llevarlo siempre encima para cuando vaya de viaje ir volcando la foto en el disco duro entonces tenéis que regalar un disco duro sólido porque ahí cualquier golpe, cualquier movimiento raro no se van a perder los datos, el disco duro no se va a estropear son más caros, pero son muy, muy fiables así que, otra idea de regalazo que tenéis ahí siguiente idea de regalo está muy de moda el tema de la fotografía analógica la fotografía analógica no está muerta solo estaba de parranda regalar una cámara analógica es un regalito arriesgado pero si acertáis puede ser muy ilusionante ¿por qué? porque tenéis que conocer muy bien a esa persona una cámara analógica hay que saber usarla una cámara digital, por muy malo que seas al final la foto la puedes hacer porque tienes una pantalla, si te equivocas la repites no hay problema, en una cámara analógica es todo completamente diferente entonces, yo recomiendo que este regalo tenéis que conocer muy bien a la persona 300, 100 y pico, 200 podéis encontrar cámaras analógicas muy buenas para regalar y es un regalo que ya os digo yo que ilusiona bastante eso sí, si vais a regalar una cámara analógica no compréis la típica cámara de carrete básica, automática porque eso lo compras en cualquier tienda si vais a comprar una cámara de carrete pues comprar una cámara chula bueno, ya vamos llegando al rango un poquito más asequible entonces, yo os propongo que regaléis tarjetas SD pero no una tarjeta SD cualquiera el rango de precio puede estar entre los 30-50 euros aproximadamente depende de la capacidad de la tarjeta de memoria yo os recomiendo que si vais a regalar una tarjeta cuando veáis la tarjeta veis que pone, por ejemplo, Sandix Xtreme Pro 200 MB por segundo o por ejemplo, Lexa 128 GB, 250 MB por segundo esa es la velocidad de la tarjeta entonces, ese número alto indica que la tarjeta graba y lee a bastante velocidad que es el problema que nos encontramos con las tarjetas más normalitas le regaléis una tarjeta de entre 64 o 128 GB o 12-64 GB que hay espacio para hacer muchísimas fotos, miles de fotos no te vas a quedar sin espacio nunca en ningún viaje es un buen regalito y ya por último, regalito chorra, pero muy útil barato, pero de verdad tremendamente útil y necesario, que muchas veces nos olvidamos es un kit de limpieza para la cámara están, por ejemplo, las típicas perillas yo recomiendo que sean perillas que tengan la punta de goma porque muchas veces, limpiando, limpiando ¡pac! me das un toquecito a la lente y si esto es de goma, no pasa nada pinceles de estos con plumeros mopas, como las de limpiar las gafas pero sobre todo, si vais a comprar un kit de limpieza aseguraros que tenga la típica escobilla tiene un nombre, en verdad, pero no me acuerdo ahora mismo para limpiar el sensor que eso es tremendamente útil y no es para nada peligroso es súper fácil hacerlo de hecho, es lo que te hacen en los servicios de limpieza cuando llevas el sensor a limpiar os puede estar costando 20 euros 30 a lo mejor si hay kit de limpieza donde incluye bolsitas, guantes dejaros de liquidito si el kit de limpieza lo compone la fregonilla esta que te digo para limpiar el sensor una perilla, un pincelito y poco más va chutado más que suficiente así que hasta aquí estas son las ideas de regalo que yo propongo son cosas rango de precio carete pero más o menos asumible son regalazos buenos, buenos, buenos y rango de precio, pues mucho más normalito pues típico amigo invisible por ejemplo cosas del estilo pero que no dejan de ser cosas muy útiles cosas muy necesarias y cosas con las que seguro segurísimo vais a acertar así que si tenéis alguna otra idea más que regalar si tenéis alguna otra cosa que habéis regalado que digáis oye pues esto mira acerté ponad comentarios abajo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!